Sean todos bienvenidos a tu canal Favor y Gracia Pero Google dice que en el momento que el Eterno rechaza la ofrenda que ofrece Abel porque dice que ellos no traen ofrenda para presentarse ellos se dice que ellos traen ofrenda para presentarse ante Dios a favor del pecado que habían cometido sus padres eso es otra cosa completamente y como ellos vinieron para presentarse ante el Eterno por el pecado que han cometido sus padres entonces dice que la ofrenda de Abel era una ofrenda de paz es una ofrenda de reconciliación era una ofrenda de abrir una puerta que se había cerrado era la ofrenda de abrir una brecha que se había cerrado por completo y cerrar otra brecha de maldición que se había abierto también pero la Biblia dice que Caín trajo lo mejor de la tierra pero acuérdense que la tierra estaba bajo maldición y la tierra en ese momento representaba mentira quiere decir que Caín se presentó con el recurso de la mentira para tratar de mover el corazón de un Dios eterno y un Dios santo entonces dice Google que en el momento que el Eterno no recibe la ofrenda de Caín dice que entonces Caín decide matar a su propio hermano y al matar a su hermano entonces Caín toma que la ofrenda que él presenta ante las tinieblas es una ofrenda de sacrificio humano que es la ofrenda de su propio hermano y su propia sangre es estimado en el satanismo como que el primer sacrificio que le ofrendan a Satanás es la muerte de Abel imagínense la trascendencia que esto tuvo la trascendencia que esto tiene cuando Caín se levanta y le dice a Dios ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? hay versiones muy antiguas que dicen que lo que él dijo fue ¿acaso no eres tú omnisciente? ¿acaso no eres tú todopoderoso? ¿acaso tú no eres el Eterno que todo lo es? ¿por qué me preguntas a mí si se supone que tú lo sabes? ¿o es que has perdido la capacidad que tenías? o sea lo que Caín está diciendo es un desafío directo un desafío directo a la eternidad a la posición del Eterno a la gloria del mismo es un desafío total al Señor yo miro esto y hago un paralelismo y el paralelismo que hago es que hay demasiadas personas demasiadas personas con el mismo espíritu de Caín usted ve que cuando Dios toma un hombre y lo empieza a bendecir cuando Dios toma una mujer y le empieza a levantar cuando Dios toma a alguien y lo empieza a usar y esa persona empieza a ver cosas que otros no ven siempre se levanta el espíritu de querer matar a aquel que agrada a Dios y el deseo es aniquilarlo de la forma más traicionera que puede haber porque parece que hay un celo y hay una simiente de la serpiente que no soporta que unos agraden al Eterno y otros no lo agraden es el mismo espíritu es el mismo espíritu que se ha movido durante millones de años durante miles según la historia bíblica pero durante millones según la historia del Eterno es el mismo espíritu es el espíritu de egocentrismo es el espíritu de la avaricia es el espíritu del celo es el espíritu del egoísmo es el espíritu de la competencia es el espíritu donde yo quiero ser reconocido es el espíritu donde yo quiero que me vitoreen que me rindan todo tipo de pleitesía es el mismo espíritu que quieren que la persona busca ser exaltado por encima de los demás y se olvidó todo lo que tiene que ver con la humildad con el morir cada día con el hacer morir lo nuestro con venir ante Dios y humillarnos delante de Él parece que olvidamos el texto que dice que el que se humilla Dios le exalta hoy usted ve que los hijos de Dios lo que quieren es pleitos y lo que quieren es debates y debates y uno dice pero que es lo que buscan no buscan debate lo que buscan es si yo ofendo a Rafael Ramírez entonces Rafael Ramírez me va a responder y al responderme como yo no tengo nombre pero el otro si lo tiene entonces la gente me va a ver a mi también porque todo el mundo lo que busca es el reconocimiento propio todo el mundo lo que busca es que alguien lo mire y que realmente los hombres lo pongan en un lugar y perdóneme la grosería que voy a decir que hay demasiada gente en púlpitos que nunca pagaron el precio para estar allí hay demasiadas personas ministrando multitudes que esa gente no tiene capacidad para eso usted ve que ve usted unos ministerios delante de un estadio el estadio es lleno y usted al final dice ¿qué pasó? no pasó nada porque esa gente no tiene el peso para estar allí no tienen el peso espiritual para estar allí y usted lo ve por la forma de vestirse para ellos el altar es un show para ellos el altar es un vacilón para ellos el altar es cualquier tontera para ellos el altar es un momento nada más de que me vean las tenis que ando que me vean el saquito que ando que me vean en su mayoría los ministros que usted ve en los altares tienen un sobrepeso de por lo menos 20 libras los que menos tienen tienen 20 libras de sobrepeso porque la vida de ayuno se terminó la vida de sometimiento se terminó la vida de disciplina diaria se terminó oye, Berenice me decía a mí ¿sabes cuál es el camino que hay entre un sueño y el cumplimiento de él? la palabra se llama disciplina no hay cumplimiento de sueños y no existe disciplina y la disciplina es algo que la iglesia olvidó hace muchos años muchísimos años pero muchísimos años uno se detiene por un momento y uno pregunta ¿qué es lo que se está moviendo? yo le garantizo que hay demasiada gente que quien los plantó dentro de un ministerio no fue Dios esa gente que se mete a un ministerio al final terminan enredados con el pastor o enredados con el apóstol gente que entra a un ministerio al final le quitan el esposo a la pastora y después se quedan pastoreando esa gente no los envió Dios esa gente viene de la simiente de la serpiente esas personas vienen de la simiente del mismo diablo esa gente gente fregada gente que entra a un ministerio para querer manipular usted los ve llenos de odio llenos de resentimientos llegan delante de un hermano delante de una hermana saludan a todo mundo a la hermana no la saludan a los otros hermanos no lo saludan pero usted después los ve hablando en lenguas y después usted los ve hablando de parte de Dios y es que yo tengo un don y soy profeta y estoy lleno de gloria y estoy lleno de poder no, 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 no no es así yo creo que hay demasiado engaño en medio de todo esto pero demasiado engaño y hemos tratado el tema de lo que es la interpretación y la interpretación es lo que está trayendo un gran daño a la iglesia yo nunca olvidaré un hombre que me persiguió a mí como por 12 años 12 años sin razón alguna me persiguió levantaba páginas de una cosa levantaba páginas de la otra ese subía videos de una cosa subía videos de otra usaron el sistema usaron el sistema de la inteligencia artificial doblaron la voz mía diciendo grosería diciendo vulgaridades ponían gente les pagaban a personas para que hablaran cosas nadie daba la cara nunca porque todo era parte de eso al final un día yo recuerdo que hablé con esta persona porque hubo un señor que hizo una una intervención y hablé con él y yo le dije a él ¿en qué le fallé? no quiero pelear yo tengo argumentos para para ponerle una demanda en una fiscalía y usted tiene problemas serios por la difamación porque las personas creen que pueden difamar fácil pero si uno tomara carta está en el asunto hay personas que están en problemas muy serios porque la difamación por lo menos aquí en Costa Rica la difamación tiene entre 10 y 12 años de cárcel yo recuerdo que lo miré a los ojos y le dije perdóneme si le hice daño quiero pedirle perdón pero ya está bueno para esto y la respuesta de ese hombre fue así yo ve al mismo Dios delante suyo yo no le creeré porque yo a usted lo odio y no lo soporto yo dije entonces aquí no hay más nada que hablar estamos hablando con un hijo del diablo y usted no puede convencer nunca a un hijo del diablo que usted es hijo de Dios eso es imposible porque la simiente de la serpiente es una simiente que lo único que produce son huevos de aspid y esos huevos de aspid son los que están haciendo daño hay personas luchando con un marido para que se convierta no se va a convertir nunca hay mujeres creyendo cosas no es que yo le paro un hijo le paro dos le paro tres hijos a fulano de tal entonces él se va a volver a mí mentiras eso no ocurrirá no ocurrirá porque el que viene de la simiente de la serpiente así vea la gloria de Dios como Judas así vea milagros así vea señales así vea prodigios no creerá no creerá porque tristemente hay una predestinación de iniquidad hay una predestinación de inmundicia hay una predestinación una predestinación de maldición de separación del eterno y no va a ocurrir quiere que le diga algo fuerte llora a Dios para que usted lo entienda porque obviamente ustedes son gente con capacidades muy grandes pero le voy a decir algo hay gente que se atrasó en el plan de Dios por caminar con el hombre que caminó hay personas atrasadas en el plan de Dios por haber tenido la cobertura que tuvieron hay hombres atrasados en el plan de Dios hay mujeres atrasadas en el plan de Dios por tener una relación de alma una relación de carne una relación emocional truncada hay hombres con ministerios hermosos yo me los encuentro a cada rato que me dicen pastor yo siento dolor por los años que perdí pastor siento dolor los años que yo le di a ese hombre los años que yo me sacrifiqué los años que yo luché pastor ¿para qué? ¿sabe para qué? para nada para nada porque cuando tú caminas con gente que está ligada a la simiente a la serpiente mi abuela decía que si tú le haces un favor al diablo con llevarte te paga y no funciona de otra manera cuando yo leo las escrituras tiemblo no hay hombre a quien le hayan hecho tanto bien como a Saúl y la vida de David fue una bendición para Saúl Saúl tenía un demonio que se lo había enviado Dios y ese demonio lo atormentaba día y noche pero cuando David sonaba el arpa el arpa y adoraba al Señor el demonio se apartaba si hay un hombre que tenía que estar agradecido con David era Saúl nunca lo agradeció porque hay personas que aunque tú le quites una enfermedad y Dios use tu vida y Dios te respalde hay personas que aunque tú les quites un demonio o los 500 mil demonios que tienen nunca te van a agradecer nunca te van a amar siempre te van a odiar porque es imposible que alguien que viene de una maldición que alguien que viene de una simiente del infierno pueda amar a un hombre a una mujer que está lleno de Dios escuche porque esto es violento estoy hablando a usted en el nombre de Jesús tenemos mil personas conectadas en este momento hemos luchado con muchas cosas hemos estado orando para que Dios salve a una bruja hemos estado orando para que Dios salve al otro no lo va a salvar dejemos de estar mintiendo mire como está esto mire lo que está ocurriendo mire lo que está pasando estamos al borde de la tercera guerra mundial mire lo que está ocurriendo está mismo allá en Rusia mire lo que está ocurriendo con Estados Unidos mire lo que está ocurriendo con China mire lo que está ocurriendo con la OTAN ah pero los predicadores dicen sí que Dios dice que no sé qué que hay puertas que esta cosa que la otra son puras mentiras puras mentiras ¿sabe dónde profetizan los profetas hoy? de su estómago profetizan desde su cartera cuando ven a una persona lo único que ven son dólares lo único que ven son euros lo único que ven es la moneda del país pero nunca ven a Dios nunca y le profetizan a las personas pura adivinación por eso hay un tema que me gustó brujos adivinos o profetas de Dios es que a mí me gusta a mí me gusta lo profético a mí me parece que lo profético es peligroso porque lo profético cuando viene de parte de Dios lo profético eleva tu vida y te alinea pero cuando lo que a ti te ministran es un espíritu adivinación llaman a las personas y dicen mire fulana de tal si usted tiene una familiar en Venezuela y su familiar tiene cáncer y la mujer empieza a llorar como loca y Dios me dice que tu prima se va a sanar la prima se muere en los próximos meses ¿quién habló? y después el predicador dice no, es que bueno no, 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 no cuando Dios habla Dios habla cuando Dios habla Dios habla yo recuerdo una vez que yo fui a un país y abrase a un pastor y le dije que yo recibí de Dios que Dios iba a hacer algo con él y que lo iba a levantar donde estaba y este hombre me abrazó y me dijo a mí al oído ¿quiere que le diga algo pastor? y yo agradezco a Dios por esa palabra pero ya yo estoy listo quiero irme ya no quiero seguir aquí entonces yo yo dije bueno y ahora ¿qué pasó? o sea si tengo que pedir perdón de repente me equivoqué de repente dije lo que no tenía que haber dicho o sea uno tiene que tener los pantalones para reconocer que tú te puedes equivocar uno tiene que tener la integridad para reconocer que yo no soy Dios reconocer que yo soy falible que el único infalible es el eterno reconocer que yo estoy sujeto a debilidades que aquí el único todopoderoso es el que está sentado en el trono y es el Señor es la realidad usted mira la vida de multitud de muchachos hoy no tienen un rumbo por eso vamos a Europa es el primer congreso de jóvenes que vamos a celebrar revelando lo oculto y revelando lo oculto parece que se está moviendo alguien me dijo a mí ¿por qué no le cambiamos de nombre al congreso? pongámosle un nombre más heavy no, 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 no no me cambie lo que Dios ha dicho no me venga a cambiar lo que Dios ha dicho a mí me importa tres pesos si alguien quiere un nombre como más como más comercial puede irse al infierno los nombres comerciales no me interesan los nombres comerciales quiero un nombre un nombre un nombre que venga del corazón de Dios y si hay un nombre que viene del corazón de Dios se llama revelando lo oculto porque revelando lo oculto tiene que ver con destruir la simiente de la serpiente tiene que ver con el gigante que tú te vas a enfrentar tiene que ver con la conquista de los últimos días tiene que ver con la gloria con el poder con la grandeza con lo que Dios va a sacar afuera tiene que ver porque hay hijos tuyos hay tíos tuyos hay familiares tuyos hay un esposo tuyo que aunque diga lo que quiera la razón por la que ese hombre no es libre es porque tiene un montón de cosas ocultas revelando lo oculto se va a meter dentro de las familias revelando lo oculto se va a meter dentro de los hogares revelando lo oculto se va a meter en la cámara del matrimonio revelando lo oculto se va a meter en la universidad se va a meter en la escuela se va a meter en el auto se va a meter en la oficina revelando lo oculto se va a meter en la oficina pastoral se va a meter a los altares revelando lo oculto y Dios va a desalar lo que ha estado allí como si fuera un enjambre de culebra de serpiente como si fuera un nido que está allí entretejido Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Yo, una ofrenda de amor seré para ti y porque tú eres mi Dios. Eres digno, digno, digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti, solo para ti. Eso está fuerte. La simiente de la serpiente y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Hay una enemistad. Si son enemigos, porque fue Dios el que lo dio, nosotros nunca podremos ser amigos de gente que vienen predestinados para ser enemigos nuestros. Punto. Trate de explicarlo de otra manera. No existe tal explicación. No existe tal cosa. No hay tal cosa como eso. ¿Cómo se puede ser amigo cuando hay enemistad desde la eternidad? ¿Cómo puede haber amistad cuando hay enemistad? No se puede ser amigo de quien planea tu muerte. No se puede ser amigo de quien te odia desde las entrañas. No se puede ser amigo. Déjese de historias. No funciona de otra manera. No es así. Y punto. No lo es. Hemos tratado de hacer cosas que no se pueden hacer. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Miren ustedes, ese par de personajes. Miren ustedes, ese es de Denise. Este es Daniel, el famoso Daniel. Gracias. Miren ustedes, ya casi nos vemos. España. Miren ustedes, ya nos vemos. España, 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 España. Amén. Les bendigo a todos en el nombre de Jesús. Voy a andar en esto. En un yerno que Josué, que me está ayudando. Porque vamos a sacar un libro. Sobre Génesis 3.15. Va a ser violento esto. Voy a hablar de cosas que... Eso va a ser violentísimo. Violentísimo. Parece que el hablar tanto con la serpiente Eva. Eso trae una consecuencia muy grande. Hay demasiadas personas hablando con demonios. Hay demasiadas personas. Pero si no estoy de acuerdo, nunca estaré de acuerdo en gente que entrevista a los demonios y los entrevista. Todo el que yo conozco que le gusta entrevistar demonios, termina endemoniado. Todo. Porque tú no puedes tocar una simiente de maldición y terminar bendecido. Tú no puedes tocar una simiente del infierno y no terminar poseído. Tú no puedes tocar fuego y no terminar quemado. No se puede, no se puede, no se puede. Saludos, Berenice. Te conoceré. Y lo creo, dice. Amén. Cielito se llama, no sé.